Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía cinco años y él apenas una rama Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara Mi árbol brotó, mi infancia pasó Y hoy bajo su sombra que tanto creció Tenemos recuerdos, mi árbol y yo Con el correr de los años, con los pantalones largos me llegó la adolescencia Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano cuando perdí la inocencia Luego fue tiempo de estudios con regresos a menudo Pero con plena conciencia Que iniciaba un largo viaje solo de ida el pasaje Y así me ganó la ausencia, mi árbol quedó Y el tiempo pasó Y hoy bajo su sombra que tanto creció Tenemos recuerdos, mi árbol y yo Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido Y en el límite del patio allí me estaba esperando Como se espera un amigo Parecía sonreírme como queriendo decirme Mira, estoy lleno de nidos Ese árbol que plantamos hace veintitantos años Siendo yo apenas un niño aquel que brotó Y el tiempo pasó Y nada de mi vida con él se quedó Hoy bajo su sombra que tanto creció Tenemos recuerdos, mi árbol y yo